Yo, únicamente por el tema en que se da a conocer que el presidente pues estaba descansando, recuperando fuerza, la oposición lo que quería era estabilidad económica, lo que querían hacer era reventar las expectativas de inversión para que de esa manera el dólar se recuperara. Por eso el presidente también salió. Dice, puede ser el secreto que dijo mi hermano, hay que vigilar las migas, ese es otro detalle. Hay que vigilar los sustos porque le da la gasolina. Hay que vigilar. Gracias. 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 Gracias.